Hola, hola, inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, estamos haciendo el análisis de mercado. Estoy en... vamos a hacer el análisis, ¿ok? Vamos a hacer el análisis de la empresa Unacen. Ya sabes, siempre basándonos en sector, basándonos en los números y también viendo los gráficos para proyectarnos. Esta acción yo ya la analicé el día 8 de diciembre. Puedes entrar acá al canal de YouTube y buscar la acción. Voy a entrar para que tú veas que ya se hizo, ¿ok? Ya se hizo ese análisis. Y acá puedes ver, bueno, hemos hecho varios análisis, ¿no? El último que hemos hecho ha sido de Trevali, de Telefónica, de Luz del Sur. También hemos hecho un análisis de Internacionales, Alibaba, Visa. Bueno, hemos hecho de varias. Alicor también ahí tienes para que lo vayas a verlo. Tengo el análisis. Y acá está Unacen. ¿Ves? Aquí el 8 de diciembre aproximadamente tres semanas, ¿no? Tres semanas que hemos hecho este análisis. Si quieres ir a ver, pues ve. Te invito después de ver este video, puedes ir a ver ese también. ¿Y por qué no lo viste anteriormente? Es que no te has suscrito al canal. Así que suscríbete, activa la campana para que YouTube te avise cada vez que coloco un nuevo video. Muy bien, bueno, nos vamos a la página de la Bolsa de Valores de Lima. Vamos a analizar el sector. Estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima. O si deseas, también te puedes ir a la misma página de la empresa en la que vas a invertir. Mi sugerencia siempre a los alumnos es que profundicen siempre un poco más. Es decir, entren a ver realmente qué productos tiene, ¿no? Cuánto tiempo tiene la empresa. Muy importante también. Es decir, profundizar, ¿no? Bueno, acá en la página de la Bolsa de Valores de Lima ves la descripción y se dedica a la elaboración y fabricación, pues, de cemento, ¿no? Si vamos a entrar a la página, a la página de la Bolsa de Valores, perdón, a la página de una CEN, puedes sacar a ver los productos que tiene, sus marcas, cómo lo comercializa. Muy importante que profundices. Particularmente es un sector que me gusta. El sector construcción ha sido golpeado, pero tiene muy buenas proyecciones de crecimiento. Recuerda, esta es mi opinión. Todos estos videos que estoy colgando en el canal, si bien es cierto, son oportunidades que tú podrías aprovechar, pero es mi opinión. Así que tú tienes que también hacer los análisis del sector, de los números y obviamente, pues, de los gráficos. Si lo quieres hacer ya de forma profesional, pues lo puedes hacer a través de mi curso taller de Bolsa de Valores, donde yo te voy a enseñar todo esto desde cero avanzado. Te voy a dar un portafolio de inversiones. Vas a tener, vas a tener asesoría personalizada y clases en vivo por 90 días, ¿ok? Así que si quieres hacerlo de forma profesional, me puedes contactar. Acá abajo en la descripción te dejo mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Las clases son personalizadas, recuerda, personalizadas, ¿ok? Muy bien, entonces, una vez que ya estamos aquí, ya sabemos qué producto, el sector, entonces, pues, ya podemos decidir y hacer el análisis ya de los números. Los números son muy importantes que yo vea cuál es la información, ¿no? Yo tengo que ir, pues, obviamente, a la información financiera y sacar toda la información actualizada. Fíjate que la página está desde el dos, bueno, solo está hasta el dos mil diecinueve, pero, como tú ya sabes, los alumnos, los alumnos ya tienen toda la información, tienen toda la información hasta los últimos estados financieros presentados que fue el treinta, treinta de septiembre. Fíjate que acá tengo ya toda la información, la utilidad, el patrimonio, fíjate que los activos, eh, tengo el ratio de liquidez, de endeudamiento. Bueno, acá tengo toda la información, toda la información, ¿ok? Toda la información, por ejemplo, acá tenemos los estados financieros también ya actualizados, el estado de resultados, el estado de situación. Todo basándonos, pues, en toda la información, pues, sacamos los ratios de liquidez, sacamos los ratios de rentabilidad que nos permiten, obviamente, determinar si esta empresa o si esta inversión, pues, es la adecuada, es la que estamos buscando para nuestro, nuestro patrimonio, para nuestro dinero. ¿Nos dará la rentabilidad o no? Bueno, entonces, hay que evaluar eso. Bueno, como podemos ver, tenemos un ratio de, eh, rentabilidad de cero punto cincuenta y cuatro con respecto a los últimos, eh, trimestres anteriores positivo, ¿no? Positivo, ya estamos en forma positiva, hay una gran probabilidad de que el ratio, que los ratios de, eh, que tengamos, eh, o bueno, los que sigan, es decir, los últimos estados financieros, pues, nos den una proyección o una probabilidad positiva. Ok, si vemos los, eh, la ganancia operativa, la ganancia operativa, vemos que ha sido ochenta y siete mil, con respecto al semestre pasado, menos cuarenta y cinco mil, obviamente, pues, ha remontado positivamente. Probabilidad es que esta utilidad operativa también sea positiva para el siguiente semestre, y ahí hay una gran probabilidad de que el precio por acción también empiece a subir, ¿ok? También empiece a subir. Bueno, acá tenemos mucha información, puedes también entrar a la superintendencia de mercados y valores, eso ya lo, ya lo explicamos mejor en el curso taller. Entonces, como vemos, el gráfico, en el gráfico de una sem, pues, tenemos algunos máximos importantes donde el precio podría llegar uno punto cincuenta y nueve. Ok, el precio por acción el día de hoy está en uno punto cincuenta y cinco, ok, valores, acá están valores, ok, precio por acción uno punto cincuenta y cinco. Probabilidad, probabilidad, bueno, particularmente yo me estoy proyectando a un precio de uno setenta y cinco y el precio de dos aproximadamente, ok. Así que, esa es mi proyección, recuerda, es mi análisis, pero tú tienes que hacer tu propio análisis, muy bien. Así que, muy bien, si te gustó este video, pues, ponle un me gusta, si no te gustó, también ahí ponle un no me gusta. Si quieres el análisis de otra acción, me lo puedes pedir acá en los comentarios, no olvides suscribirte al canal. Y si ya quieres llevarlo en forma profesional, pues, abajo te dejo, te dejo mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar el curso, taller, ok, más de ochenta videos, un portafolio de inversiones, asesoría personalizada, clases en vivo, bueno, mucho, mucho material para que tú también te vuelvas un inversionista profesional. Estamos viendo en un nuevo video. Hasta luego. Gracias.